Vamos a cantar los dos. Acompáñenme, acompañenme, compañero, para que sale lo que yo sé, para que se entiende bien el jugo. Este corrido se va, lo que puse yo, Sergio Estrada. Porque el corrido del 17 al 18 de marzo, se dice así. El marzo dos mil doce, el marzo dos mil quince, Un paro laboral, porque estábamos muy mal pagados. Por eso no conseguimos nada. El gobierno nos entendió, engañó el alto mando. ¿Sabes cómo? Diciendo. Que somos malos, que somos frateros. Pero eso no es cierto, compadre. Sería al revés. Ellos nos roban. ¿Cómo la ves? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y no nos permitió, el paro laboral. Bueno. Llegaron los federales, municipales y guachos. El gobierno mandó todo eso, para no hacer esta cosa. Compañeros trabajadores, el Kiko lo asustó. Diciendo a los rancheros, el que no trabaja, será despedido. Esos son los brujos que siempre te llegan. Pero no es cierto, compadre. Nosotros ya entendimos, somos como esclavos. Pero no somos esclavos, somos mexicanos, somos trabajadores, jornaleros. Debería de atender este gobierno. No deberíamos sufrir mucho. ¿Sabe por qué? Porque no nos alcanza el dinero. Compramos puro rojo de segundo, puro tenis de segundo. Nunca nos alcanza para la escuela, para luz, para agua. Tenemos muchas necesidades. Lo que ellos pagan es muy poco. Por eso, venimos aquí hasta Mexicali, que nos oye, que nos atiende. Porque la necesidad de los pobres es mucho. Venimos aquí para entrevistarnos lo que está pasando en esta fecha. Esa es la historia de hoy. San Quirín se ha levantado. Dicen que el pueblo manda. Así es que nosotros mandamos. Yo soy uno del jornalero. Y no me importa. Pasa lo que pasa. Aquí estamos luchando. Gracias. Esa es mi deseo.